La Municipalidad de San Rafael a participar de este acto protocolar hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y abriendo la Semana de Nuestros Derechos. Los adultos mayores tenemos derechos y estamos protegidos por ellos desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en adelante y fueron aprobados por las dos terceras partes de ambas Cámaras, por lo tanto, gozan de la jerarquía constitucional. En la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se destaca como derecho en el punto O la responsabilidad del Estado y participación de la familia y la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como de su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación vigente. Sin embargo, desde hace tres años nuestros derechos fueron víctimas del gatillo fácil. ¿Cómo? Lo hicieron de muchas formas, por inflación y devaluación, la ley de reparación histórica engañando a los adultos mayores con legítimos derechos ganados para dar míseros aumentos y así perder el 100% de descuentos en los medicamentos. Pérdida del plan Remediar, Puan, que es la pérdida de derechos a jubilarse si no se tiene todos los aportes creando una pensión con menos beneficios en todos los sentidos. La reforma y la ley previsional en diciembre de 2017. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Triste frase de la referente del FMI, Cristín Lagarde. Y ahora le hablo a los jóvenes. Yo sé que ustedes ven a muchos adultos mayores sentados frente al televisor horas en canales donde solo pasan basura, solo pasan mentiras. Por favor, invítenlos, invítenlos a conversar un poco. Pregúntenles cómo estaban antes. Hablen, cambien de canal. Hablen que tienen derecho a votar. Y cuando llegue el momento, si no pueden ir ellos solos, lléguenlos. Somos más de 6 millones. Somos mayoría. Somos más de 6 millones. 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 Gracias.